Hey, ¿qué sopa Pokéxeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokéxer y hoy lunes volvemos, arrancamos la semana con análisis y estrategia para un Pokémon que, como siempre ustedes eligen, el cual es Lucario. Lucario es un Pokémon que cuando se baneó su Mega, que Mega Lucario en Smogon, todo el mundo dice, este Pokémon ya no sirve, pero no señor. Lucario es un Pokémon altamente competitivo, aún sin Mega y ahora en esta séptima generación ha recobrado fuerza gracias a algunos tutores, algunos movimientos que le han dado y a los Zetamu, por supuesto. Así que, si Lucario es tu Pokémon favorito o simplemente quieres aprender a utilizarlo de forma competitiva, definitivamente este video es para ti. Así que, acompáñame a ver esto increíble set para Lucario. Estos son tres sets y tres estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer de este Super Pokémon. Vamos primero con el análisis general rapidito para conocer mejor a Lucario. Lucario es un Pokémon tipo lucha a cero. Esta combinación de tipos le da inmunidad al Veneno, muy bien, hay muchos movimientos en el metagame Veneno, así que podemos rifarla. Es súper resistente al bicho y a la roca, viene perfecto por si tu equipo tiene debilidades en ese lado. Es resistente al siniestro, dragón, planta, hielo normal al acero y es débil a la lucha, fuego y tierra. Lo mejor de Lucario es que no tiene debilidades a por cuatro o super debilidades, así que es un Pokémon bastante completo en la combinación de tipos. Sus habilidades son Impasible, la primera habilidad, la cual le sube a más uno la velocidad cada vez que Lucario retrocede, si te lo hacen retroceder, por supuesto. Tenemos foco interno que evita que Lucario pueda retroceder, o sea que aún cuando le metan sorpresa, Lucario va a atacar muy bien. Y la última es Justiciero, cada vez que Lucario es golpeado por un movimiento tipo siniestro, su ataque físico sube a más uno. Son habilidades muy buenas y hay que saber setearlas y las vamos a ver más adelantito. Bien, vamos ahora a los stat base de Lucario, como siempre analizamos esto. Aquí en el canal, para los que no sepan, los stat base son puntos que van en cada una de las especies de Pokémon, son diferentes por cada especie de Pokémon. Y Lucario, como especie, tiene en vida UPS 70, ataque físico 110, defensa 70, ataque especial 115, defensa especial 70 y velocidad 90. Bueno, ¿qué te dice eso? Capaz no te dice nada, pero si lo analizamos de la forma como lo hacemos acá en el canal, ya vas a saber cuáles son mejores o no. Lo analizamos de la siguiente forma, por debajo de 80, malos, entre 80 y 100, ya buenos, y por arriba de 100, una monstruosidad. Así que ahora puedes ver que el ataque físico, el ataque especial y la velocidad de Lucario son sus mejores atributos marcados en verde por ello. Y es bastante bueno para hacer sweeper de cualquiera de esos dos lados. Bien, vamos a los set. El primer set me gusta muchísimo, el Choice Sweeper o Sweeper elegido. Es un atacante físico que va a incrementar su poder ya sea con la cinta elegida o puede incrementar su velocidad con el pañuelo elegido o su defensa especial con el chaleco asalto. No tiene movimientos de estado, por lo cual siempre va a atacar. Y pues ahora con el incremento que le da puño meteórico al golpear al rival que se puede petar, el ataque físico viene perfecto. También puedes ponerle vida esfera. La naturaleza va a ser alegre. Para los que no sepan cómo va esto de la naturaleza, las naturalezas en los Pokémon suben 10% un stat, disminuyendo 10% otro. Hay algunas que son neutras, pero alegre. Sube 10% la velocidad, disminuyendo el ataque especial que no utilizaremos. La habilidad Foco Interno para no retroceder cuando nos hagan sorpresa o tal, así que cualquier movimiento que haga retroceder, Foco Interno va a evitar que Lucario retroceda y va a dar madrazos muy buenos. Bien, los objetos, como ya he dicho, la cinta elegida que incrementa el 50% el ataque físico, pero te amarra un solo movimiento. El pañuelo elegido que te sube 50% la velocidad, pero te amarra también un solo movimiento. Está el chaleco asalto que te sube 50% la defensa especial haciéndolo más bulk y te da libertad de movimientos, pero no puedes usar movimientos de estado. En este set no nos importan. O vida fera que te da 30% extra, pero te va quitando vida cada vez que golpeas al rival. Y si te dejas usar movimientos de estado, aunque este set no lo amerita. Acá tenemos la tabla de los stats. Ya hemos visto los stats base. Los Yuves es la genética del Pokémon. Para los que no sepan, pues nacen con el Pokémon. A la hora de criar a Lucario, puedes controlarlo. Hacer que nazca un huevo con 31 Yuves todo. Recuerda que va de 0 a 31 en cada stat. Y entre más cerca 31, más competitivo. En este caso, nos importa para este set la velocidad y el ataque físico. Los otros, pues en cuestiones de defensa, sí, la defensa de defensa especial. Pero el ataque especial no lo utilizaremos. Eso lo puedes dejar por fuera. Los Yuves son el entrenamiento del Pokémon. Eso sí va cambiando en el juego. Y le vamos a poner 252 en el ataque físico para maximizar su fuerza allí. 6 en la defensa especial. Por si usas el chaleco asalto o de demás no viene de más eso. Aunque sabemos que Lucario tiene defensas de papel. Esto podría ayudarle un poco. Y 252 en la velocidad maximizada por su naturaleza. Los movimientos, bueno, analicémoslo. El primero es a bocajarro. Un movimiento tipo lucha. Es un movimiento físico. Se alimenta del ataque físico de Lucario que lo vamos a tener a tope. Gracias al análisis de set que vimos desde los stats. Y pues a bocajarro tiene un déficit. Obviamente te reduce la defensa y la defensa especial cuando pegas al rival. Pero los 120 que tiene de poder, lo vale. Crean, lo vale. Lucario pega fuertísimo a bocajarro. Recuerda que a bocajarro tiene stab. ¿Qué es stab? Pues stab es un incremento del 50% extra a ese movimiento. Cuando es del mismo tipo que el Pokémon. Y por a bocajarro ser lucha. Y Lucario ser lucha, pues ahí tiene stab. Muy buen, muy buen movimiento. Pega fuertísimo. Tenemos puño meteoros. Sí, puño meteoros que es un movimiento tipo acero. También recibe el stab. Es un movimiento que tiene una probabilidad de subirte el ataque físico. Y si lo logras, madre mía. Qué poder que va agarrando este Lucario. Es muy fuerte también. Este movimiento puño meteoros lo han incluido para Lucario ahora en séptima generación. En los juegos de Ultrasol y Ultraluna. Así que muy recomendado. Velocidad extrema. ¿Qué es Lucario sin velocidad extrema? No. Velocidad extrema que hace ir a Lucario primero sobre todas prioridades. Y pega moderadamente. Hay que decirlo. Podemos utilizar velocidad extrema para usar los de Ravens Killer. O... ¿Qué es un Ravens Killer? Bueno, es un rol que te permite matar los Pokémon que queden heridos del rival con alta prioridad. Puño y hielo para coberturas de Garzón del bigote. El bigote es Landorus por si no lo saben. Acá en el canal le decimos cariñosamente así. Y puño y hielo le da one hit a esos malditos. Así que la cobertura viene extraordinaria. Puedes incluso en vez de puño y hielo poner terremotos si así quieres. Pero mejor puño y hielo para las coberturas. Este fue el Choice Sweeper. Espero lo puedes utilizar. Espero te guste. Anímate porque es muy bueno. Bueno, pasamos al set número 2. Este también es ya mucho más ofensivo. Se llama Sweeper Dancer Z. Es un Lucario físico que se peta con Danza Espada. Es muy bueno. Tiene naturaleza alegre igual que el set anterior. La habilidad ahora va a ser Justiciero. Prediciendo algún movimiento tipo siniestro. Nos metemos y nos sube el ataque físico. Viene muy bien. Los objetos. Va a ser el Cristal Z tipo lucha. Por eso Z. Porque el golpe es fuertísimo. Con abocajarro combinado con el Cristal Z tipo lucha. O si no estás jugando las reglas de Smogon. Por ejemplo, estás jugando las reglas BGC. O estás jugando las reglas de la Spot Battle. Que te permiten usar a Megalucario. Ahí puedes utilizar a Megalucario con la Megapiedra. Con este set. Se acopla muy, muy bien. Como he dicho. La naturaleza alegre. Pues te incrementa la velocidad. Disminuyendo el ataque especial. Ya la base la vimos. Los UVs igual que el set anterior. Y los UVs también igual que el set anterior. Los movimientos. Abocajarro. Puño meteoro. Velocidad extrema. Y el movimiento clave de este set. Danza espada. Cuando el rival está descuidado. O lo agarramos en una predict de cambio. Y metemos un danza espada. Y lo que viene, papá. Y este es madre completo. Porque pega fuertísimo. Y si es Megalucario. Ay, mi Dios. Y si es el Lucario normal. Pero usamos el Z con abocajarro. También es que está muy, muy brutal. Tienes que usar este alucario. Porque sí que da resultados. Yo te lo digo. Lo usado y es muy bueno. Y el último set, chicos. De la noche. Super Nastic Z. Bien. Es un atacante especial. Una versión especial del lucario. Porque tiene un muy buen ataque especial. Y lo mejor es que tiene movimientos. Para butear su ataque especial. La naturaleza va a ser miedosa. Más velocidad. Menos ataque físico. Foco interno para no retroceder. Los objetos están entre el cristal Z. Tipo acero. O también puedes utilizar la megapiedra. Si es que no estás en las reglas de Mogon. O te permiten usar a Megalucario. Sí. Eso hay que tenerlo claro. Ahora la base ya la hemos visto. Los UVs. Todos a 31. Si no puedes. Pues deja por fuera el ataque físico. Que no lo utilizaremos acá. Y los EVs. Que es el entrenamiento. 2-5-2 en ataque especial. 6 en defensa especial. Y 2-5-2 en velocidad. Ese es el set de un super especial. Bien. Los movimientos tienen que ser especiales. Para alimentarse del ataque especial del lucario. Obviamente. Y vamos a buscar movimientos con stab. Como esfera aural. O agroesfera. Como se llama en Latinoamérica. Este movimiento es bien fuerte. Pega fuertísimo. Y lo mejor es que no falla. Aún cuando el rival se eleva la evasión. ¿Vale? Obviamente. Si es fantasma. Si va a fallar. Porque es inmune. Pero pues bien. Pega fuertísimo. Esfera aural. Es muy bueno. Es el movimiento característico del lucario. Y me gusta mucho. Así que debes llevarlo en este set. El segundo. Foco resplandor. Ambos llevan stab. Porque son el mismo tipo que el Pokémon. Foco resplandor. Ahora es tipo acero. Y tiene una probabilidad de bajar la defensa especial. Muy bueno. La verdad. Y además. Foco resplandor activa el set a muy acero. Y pega de madre. O sea. Golpea fuertísimo. Onda vacío. La onda vacío es un movimiento especial de prioridad. Va a hacer que vaya primero. Viene muy bien. Porque la prioridad siempre es buena para rematar rivales. Y gracias a Lucario. Que tiene buen ataque especial. Lo va a hacer muy bien. Y si es Megalucario. Si es que lo puedes utilizar. Y es adaptable. Pega. Pero es que te digo. No. La habilidad adaptable. Que adquiere Megalucario. El Mega Evolucionar. Es una pasadez. Incrementa a otro 50% más. El poder de los movimientos. Que sean del mismo tipo. O sea. El stat ya no es del 50%. Sino del 100%. Es una brutalidad. ¿Sí? Y el movimiento clave de este set. Es un movimiento de estado tipo siniestro. El cual es maquinación. Que maquinación. Es la versión de Dance Espada. Pero por el lado especial. No sube a más 2. Y el ataque especial. O sea. Duplicando el ataque especial de Lucario. Y es muy muy bueno. Como alternativa. Si no quieres utilizar Onda Vacío. Puedes utilizar Pulso Umbrio. Para los Pokémon Fantasma. Y tal. Y puedes darte buenos resultados. También. Tienes que usar este Super Nastic Z. Porque Lucario se luce muy bien con este set. Y es de sorpresa. Porque todo el mundo lo lleva físico. No obstante. No se olviden que tiene mejor ataque especial. Que de lo que tiene el ataque físico. Y eso lo sabe hacer muy bien Lucario. Si que puede usarse un set mixto. Pero no se exprime tan bien su argumento. En este caso. Para el set mixto. Cambiaremos la naturaleza. Para que no le quite al ataque. Y pondremos en vez de Onda Vacío. Velocidad Extrema o Terremoto. Sería así más o menos. Pero pues no le he traído acá. Porque me gustaba más este especial a full. Maximizamos. Bien chicos. Ya estamos terminando el video. Pero no me voy sin antes decirte. El mejor Team Core. Para Lucario. Bueno. ¿Por qué ser? ¿Qué carajo es el Team Core? Bueno. Los mejores compañeros para jugar con Lucario. Es que si vas con Lucario y solito en el equipo. Te van a madrear. Necesitas compañeros que cubran las debilidades de Lucario. Y recuerda que una de las mayores debilidades de Lucario. Es el Fuego. La Tierra. El tipo Lucha. Y de eso se puede encargar Jellicen. Jellicen es inmune al tipo Lucha. El tipo Fuego no le hace porque él es tipo Agua Fantasma. Y la Tierra. Pues quizás hasta le vale madre. Porque los Pokémon tipo Tierra. Él los acaba con su Super Escaldar. Así que Jellicen es muy buena opción. Otra opción es Landorus. Papá. Landorus T. Que hemos hecho análisis aquí en el canal. Él es inmune al tipo Tierra. La Lucha no le hace porque también es tipo Volador. El Fuego sí que le hace pero no lo sacamos a fuego. Sino que lo sacamos prediciendo algún terremoto. Y lo mejor es que intimida a los rivales. Con su cara y su bigote horrible. Llegó el bigote papá. Y por supuesto el mejor compañero de tu Lucario. Es el mismo mejor compañero de Bishar la semana pasada. El cual es Gyarados. Este Pokémon es inmune al tipo Tierra. Es resistente al tipo Fuego. Y resistente al tipo Lucha. Las tres debilidades de Lucario. Él las sabe manejar muy bien. Así que. Piénsalo. Usa tu Gyarados allí. Si vas a usar a Lucario normal. Usa a Gyarados Mega de repente. Si. Ya sabemos que Mega pierde algunos atributos del normal. Pero. Mientras que no lo Mega evolucionas. Puede soportarte muy bien a Lucario. La versión defensiva de Gyarados. Soporta muy bien a Lucario también. Bien chicos. Hasta acá el video. Espero les haya gustado el super análisis. Espero les haya servido. Más importante para utilizar a este Lucario. Y por supuesto. Siempre los estoy leyendo en la caja de comentarios. Ustedes saben como es esto. Su opinión es siempre importante. Así que pasense por allá. Y dejen lo que piensan. Les traigo tres Pokémon candidatos. Para la próxima semana. Ustedes lo eligen con el hashtag. Y el nombre del Pokémon. En la descripción del video. El más votado viene sí o sí. Y el primer candidato es Gyarados. Si. Ya hemos hablado mucho de Gyarados. Y creo que es hora de traerlo al asado. Con los Zetamud. Con los tutores de séptima generación. Ha recibido un Bull increíble. Y es muy buen Pokémon. Para la próxima semana. No se las voy a dejar fáciles. Porque el segundo candidato es Tundurus. En su forma T. Es muy buen Pokémon. Ahora también ha recibido muy buen soporte. Así que si tú quieres aprender a utilizarlo. Vota por él. Un voto por usuario. Hasta Tundurus. Y vemos. Si lo usamos. Y el último. Jupa. Papá. Jupa desbordado. Es un Pokémon que ha tenido un gran boom. Ahora también. En su última generación. Es muy bueno. Y yo puedo enseñar a utilizarlo. Ustedes elijan. ¿No? Un voto por usuario. Hashtag. Y el nombre del Pokémon que quieres ver. El más votado. Se los traigo la próxima semana. Con buena Zet. Y estrategias. Dios me los bendiga chicos. Gracias por estar acá. Gracias por ver los videos. Gracias por tu like. Es primera vez que ves uno de mis videos. ¿Te ha gustado? Suscríbete. Y activa la campana de notificaciones. No te pierdas mis videos. Traigo videos todos los días. Así que. Hasta la próxima chicos. Sayonara.